Efesios capítulo 4 Efesios capítulo 4 1, 2, 3, 4 Que sea Solamente me quedan 15 minutos pero voy a agarrar otro poquito De todo modo hay que ser en las 10 ¿verdad? Ojalá fuera así Nos ponemos de pie hermanos para la lectura de la palabra del Señor Para que estemos uniformes y poder decir al final pueden sentarse Para no perder la costumbre Efesios 4 del 7 al 10 Pastor y por qué repite tanto la cita porque yo conozco a mi pueblo ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Y el otro le dice Gálatas No, yo creo que no fue Gálatas Entonces si sabes que no es Gálatas ¿por qué no pones atención? Efesios 4 del 7 al 10 si están listos me dicen amén Dice la palabra del Señor Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo Por lo cual dice subiendo a lo alto llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres Y eso de que subió ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos Para llenarlo todo Padre celestial Gracias Señor por este último día y culto de campaña Y gracias por la fidelidad de tus hijos Gracias por tu siervo El Pastor Edwin Escobar Su esposa Te pedimos por sus necesidades Su niño Señor Por sus problemas Señor Tú los conoces Suple cada uno de ellos Y Señor Ministranos a través de tu palabra En el nombre de Jesús Amén Y amén Ya les iba a decir Pueden sentarse Pero no hay necesidad de hacerlo Me ahorro palabras Porque igual ustedes ya casi están sentados La paraodisea Hoy como hay bien poquitos Me siento en confianza Y me voy a bajar un rato A hacer algunas preguntas Aunque digan que no Más por bregar lo voy a hacer Ya me va a decir lo que no es el hermanito Y me he acercado todavía Hermanita Me puede contestar una pregunta Esta mañana Les enseñé Usted viene en la mañana Usted viene Hoy nadie viene en la mañana Todos son nuevos ¿Viniste en la mañana? O sirviendo ¿Viniste en la mañana? Explique Los evangelios Y cada uno de ellos A quien fue escrito ¿Si o no? Mateo ¿Para quien escribió? Hermanos Aquí hay una ventriloquia Fíjese que le pregunté a la hermana Y sonó ahí ahí Con voz de hombre Hermano Aquí hay dones hermano Tenemos una ventriloquia Desde 6 hasta mañana Que los cuatro evangelios Cada uno de ellos Llevaba un destinatario específico Y decía que Mateo Fue escrito para los judíos Marcos para los romanos Lucas para los griegos Y Juan No se los dije Es para todo el mundo Pero de forma particular Para la iglesia Porque Juan dijo A mi que me interesa Que lo lean los judíos A mi que me interesa Que lo lean los romanos A mi que me interesa Que lo lean los griegos A mi lo que me interesa Es quien quiera Que lo lea Que sepa que Jesucristo Es el hijo de Dios Y que vino para darnos vida Y vida en abundancia Ese fue el enfoque Del apóstol Juan Y decíamos Que los tres primeros evangelios Vamos a ver Por donde me acerco Los que están cerca Del micrófono Se van a salvar Porque hace feedback ¿Cómo se llaman Los tres primeros evangelios? Estuviste en la mañana ¿Verdad? Usted estuvo en la mañana ¿Verdad? No voy a decir que no Porque me acuerdo que lo vi Los tres primeros evangelios Mateo, Marcos y Lucas ¿Cómo se llaman Los tres juntos? Hermanos Tienen muchos dones aquí El hermano habló Y por allá sonó Con voz de mujer No Fue voz de hombre ¿Verdad? Amén Mejor se lo puedo decir yo Porque estamos perdiendo tiempo Gracias a Dios Por la memoria De ustedes Tenaz, pronta y fiel Mateo, Marcos y Lucas Se llaman evangelios sinópticos Sinópticos Que quiere decir Visto bajo la misma Bajo el mismo enfoque Bajo la misma lente Eso estudiamos esta mañana Pero recuerdo Que el primer día de campaña Les expliqué Las epístolas del apóstol Pablo ¿Se acuerdan que estudiamos Que fueron trece? Hermanos Que buena memoria Tienen ustedes Gracias a Dios Fueron trece El apóstol Pablo Escribió trece epístolas Que por haberlas escrito Él se le llama Epístolas Paulinas Epístolas Paulinas Estudiamos también Que las trece epístolas Paulinas Se dividen En tres grandes grupos ¿Se acuerdan? Que bueno que se acuerdan Hermano Gracias a Dios El primer grupo Recuerde una fórmula Seis, cuatro, tres Seis, cuatro, tres Para que no se lo olvide Este es un recurso Mnemotécnico Las primeras seis Se llaman misioneras ¿Se acuerdan? ¿Y por qué se llaman misioneras? Porque el apóstol Pablo Las escribió Durante sus viajes misioneros Que dijimos que fueron tres Y si acaso cuatro ¿Por qué tres y si acaso cuatro? Porque las tres primeras Los tres primeros viajes Él los realizó Por su propia cuenta Por su propio medio Por su propia voluntad Pero el cuarto Lo llevaban preso para Roma Así que si se puede contar Como viajes misioneros Serían cuatro Y si no lo quiere contar Serían tres Durante esos viajes misioneros O sea el apóstol Pablo Escribió seis epístolas Que son romanos Las dos de corintios Gálatas Y las dos de tesalonicenses ¿Se acuerdan? Que buena memoria Tienen ustedes Gracias a Dios Romanos Las dos de corintios Gálatas Y las dos de tesalonicenses Seis epístolas misioneras Solo mi esposa dijo amén No tengo barra hoy Ahora las epístolas carcelarias Se llaman carcelarias Porque el apóstol Pablo Las escribió en la cárcel Estando preso Y son cuatro Efesios Filipenses Colosenses Y Filemón Efesios Filipenses Colosenses Filemón Cuatro epístolas carcelarias Y las tres últimas Se llaman pastorales ¿Por qué se llaman pastorales? Porque el apóstol Pablo Se les escribió a dos pastores Que el mismo preparó Y el mismo instaló En dos iglesias Que son Timoteo y Tito Dos epístolas a Timoteo Y una a Tito Seis misioneras Cuatro carcelarias Tres pastorales Amén Gracias a Dios por su memoria Bueno que bueno Ahí la dejamos entonces Ahora esta epístola Que leímos Efesios Es una epístola ¿Qué? Carcelaria Ahora fíjense Les dije la vez pasada Que cada libro Tiene un nickname Un nombre Aparte de la epístola El nombre original De la epístola Que la caracteriza Y se acuerdan Como les dije Que se llama La epístola Los filipenses La epístola Del gozo Así es Filipenses Se llama La epístola Del gozo Efesios ¿Saben ustedes Cómo se llama? No porque no nos ha dicho Si tiene razón Se le llama El lugar santísimo De los escritos Del apóstol Pablo Efesios es El lugar santísimo Los escritos Del apóstol Pablo Pastor y por qué Le pusieron ese nombre Permítame contarle Un poco de historia El lugar Listra El apóstol Pablo Andaba en Listra Con un Compañero de milicia Que se llamaba Bernabé Cuando andaban en Listra Dice la escritura Que hacían Tantos milagros Que los habitantes De Listra Los tomaron Como dioses Y a uno Le pusieron Júpiter Y al otro Le pusieron Mercurio Y venían Los sacerdotes De dichas deidades Con guirnaldas No dice la Biblia Pero permítame Ponerle micos Y pericos Y con candelitas Y rosarios Y todas esas cosas Que usted conoce A adorar A Pedro Y a Pablo Perdón Y a Bernabé Y a adorarlos Y sabe que le dijo Pablo Un momento señores A nosotros No nos adoren Porque somos hombres Como ustedes Adoren al que nosotros Adoramos Al único digno de nación A nuestro Señor Jesucristo Y en vez de decir Lo que ustedes dijeron ¿Sabe que hicieron? Agarraron piedras Y le quisieron Dar muerte de sapo Al apóstol Pablo Dice la palabra Del Señor Que lo agarraron A pedradas Y lo dejaron Como muerto Ahí en la ciudad De Listra Ahora observe esto Si Pedro No se murió De la pedreada Se murió De la jalada Pastor ¿Qué quiere decir Con la jalada? Las ciudades En Jerusalén Eran Empedradas Y cuando había Un muerto No podía permanecer Dentro de los muros De la ciudad Porque era pecado Miren que religiosos eran Entonces los agarraban De los pies Y los jalaban Usted se puede imaginar En las piedras Como iba la cabeza Golpeando Por eso digo Si no se murió De la pedreada Se murió De la jalada Pero esto me gusta Lo sacaron Fuera de los muros De la ciudad De Listra Y cuando llegó Ahí dice la Biblia Que lo rodearon Sus discípulos Y cuando lo rodearon Los discípulos Dice que gritaron La Biblia No dice Pero tenemos que deducirlo Oraron por Pablo Y el Señor Le devolvió la vida A Pablo Y se levanta Pablo y le dice Hermanos ¿Qué estamos haciendo Aquí afuera? Si la predicación Es ahí adentro Vamos a seguir adelante Porque aquí tenemos Que ir a Garra Para Berea Tenemos que ir a Macedonia Hermanos En vez de estar bravos A seguir predicando Se fue Y nosotros Con una media tonterita No queremos ser hermanos No llegamos ni a primos Ni a parientes En cuarto o quinto grado Con sanguinidad Yo me acuerdo Que una vez Hay un lugar En mi país Que se llama Mercedes Zumaña Los que son de oriente Conocen En Mercedes Zumaña Teníamos unos amigos Que tenían un trío También Y por esa afinidad Nos hicimos muy amigos Uno de ellos Era Albino Ustedes conocen Los albinos Para los que no saben Que es un albino Hijo del sol Así si me entienden Verdad Este amigo Tocaba la guitarra No recuerdo su nombre Pero me acuerdo Que era albino Era hijo del sol Íbamos caminando Mis dos hermanos Y yo Y ellos tres En las calles De Mercedes Zumaña Y de repente Alguien por allá Le grita Chele Y voltea a ver Este amigo mío Voltea a ver Y le dice Ya te dije Que no me digas Chele Le dijo bien bravo Y le dice Hijo del sol Pues le dijo Ay hermano Usted sabe Que para ellos Es la muerte Que le digan así Y ese pobre muchacho Iba chapudo Ustedes saben Que es chapudo Los mexicanos Dicen chapeteado Colorado Llega donde él Lo agarra de la camisa Y le dice Por qué me dijiste así Y el muchacho Asustado Se le queda viendo Y le dice Bueno le dijo Que no sos hermano Le dijo Y lo que le contestó De vos depende Que siga siendo Le dijo Usted me entendió eso ¿Sabe usted Que hay personas Que estamos a un hilo De ya no ser hermanos De pasarnos a primos O cheradas Entonces El apóstol Pedro Pablo perdón En ese lugar Estuvo muerto Por un tiempo Y en el capítulo 12 De segunda de Corintios Él dice Más o menos Estas palabras Conozco a un hombre Si en el cuerpo No lo sé Si fuera del cuerpo No lo sé Dios lo sabe Que fue arrebatado Hasta el tercer cielo Si fuera del cuerpo No lo sé Si en el cuerpo No lo sé Dios lo sabe Donde vio cosas Inefables Que no les he dado Al hombre hablar De tales cosas Me gloriaría Y sigue todo el capítulo 12 de segunda de Corintios Ahora ¿Por qué el apóstol Pablo No podía decir eso? No es que se le Prohibiera hacerlo Es que no encontraba Palabras para hacerlo Yo no sé Si alguna vez A usted le han preguntado Algo Y usted no haya Ni cómo explicarlo Porque está muy impresionado Porque está muy impresionado Muy impactado Y no encuentra palabras Para describirlo Le compartí al pastor Edwin Que tengo un amigo Que es ciego Entonces En una ocasión Me dice Pastor me dijo ¿De qué color anda Fulano? Me dijo Anda una camisa roja Le dije Pastor me dijo ¿Cómo es el rojo? ¿Usted cree que Puedo explicar? ¿Usted podría explicarle A un ciego Cómo es el rojo? Este Este Así mire ¿Cómo si yo no miro? ¿Colorado? Pues sí ¿Pero qué es colorado? Defíname el color ¿Usted podría definir Un color? Más o menos Esa es la idea Del apóstol Pablo Pero por eso Dicen los comentaristas Que Pablo no pudo Pero en Efesios Se le salió ¿Por qué? Por inspiración Del Espíritu Santo Por eso la epístola A los Efesios Si usted la lee Minuciosamente La mayoría Por no decir Todos los verbos Aparecen en pasado ¿Ha leído usted La epístola a los Efesios? Sí Pastor Lo que pasa es que el año pasado Leí mi Biblia todos los días Y la terminé Pero ahora ya vengo otra vez Por el antiguo Este sí tiene razón Todavía no ha llegado a Efesios Yo la entiendo Porque su lectura bíblica Diaria apenas está empezando el año Y seguramente está terminando Los libros históricos O empezándolos O seguramente No sé por dónde está Pero yo la entiendo Tal vez no se preocupe Pero lea su Biblia todos los días Todos los días Lea su Biblia Su Biblia Lea todos los días Bueno pero quiero contarles Más o menos Cuando el apóstol Pablo Escribió a Efesios Empezó a escribir Cosas que había visto En el cielo Y aquí comienza nuestra historia Nos comienza diciendo La primera verdad De esta noche La salvación Es individual Primera enseñanza De esta noche La salvación Es individual Pastor Me lo podría decir Con otras palabras Con mucho gusto Dios no tiene nietos Solo hijos Lo entendió Y le cuento con mi ejemplo Les contaba Que yo nací Y crecí En un hogar cristiano En la escuela Me preguntaban Es cierto que eso Aleluya Antes Las personas Que son más o menos De mi edad Y fueron cristianos En esa época Seguramente Me van a entender Era una vergüenza Ser cristiano Se burlaban de uno Y le hacían Hermanos La gente en la escuela Se burlaba Era feo eso Pero yo decía Yo tengo que decir Que soy evangélico Pero mi pregunta Es realmente ¿Eres evangélico? ¿Y sabe por qué Asumía que eres evangélico? Mire los parámetros Que muchos usamos ¿Por qué dices Que eres evangélico? Porque voy a la iglesia El ir a la iglesia Lo te hace evangélico El que duermas En un garage No te hace carro ¿Si o no? Así que el hecho De venir a la iglesia No te hace hermano Lo que te hace hermano O cristiano Es que permitas Que Cristo Entre a morar En tu corazón Porque puedes ser Cucaracha de iglesia Pero si no recibes A Cristo Vas para el infierno ¿Usted ha sacado Alguna vez Una piedra De un río? Que mojadas Están y bien lisas Pero ha partido Alguna vez Una piedra Que secas Están de en medio ¿Sabe usted que si Hay muchos cristianos? De afuera Que mojados Se miran Pero mírenles adentro Este es el Espíritu Santo Y no quiero meter duda Lo que estoy diciendo Es que la salvación Eso es lo que dice El versículo 7 Mírelo Léalo nuevamente Conmigo Pero a cada uno De nosotros Es particular Es individual Es personal La salvación Un día tuve Que confrontarme Y decirle Señor Perdóname Sáname de este alcoholismo Y te pido Que me perdones Todos los pecados Y el Señor Aquí me tiene Vivito y coleando Y sin alcoholismo Y sin cigarro Y sin sinvergüenzado Porque todos los borrachos Son sinvergüenza Y lo digo con autoridad Porque yo fui borracho O sea Yo también fui sinvergüenza Hermano ¿Sabe usted que los borrachos Son la gente más sinvergüenza Que existe? No es que estaba Bolo No me acuerdo Si bien se acuerda Lo que pasa es que se hace Para pasarla bien Entonces La salvación Es individual Ahora Quiere decir entonces Terminemos de leer El versículo 7 A cada uno de nosotros Nos fue dada la gracia Conforme a la medida Del don De Cristo Permítame explicarle Algo con respecto A la fe ¿Usted cree que tiene fe? Algunos dirán Mire pastor Yo no estoy seguro Yo no estoy segura Si tengo fe Permítame decirle una cosa Romanos En el capítulo 12 En el versículo 3 Se lo voy a leer Porque lamentablemente No me lo sé de memoria Permítame leerle Lo que el apóstol Pablo Nos enseña En Romanos capítulo 12 Versículo 3 Dice la palabra del Señor Digo pues El mismo apóstol Pablo Digo pues Por la gracia Que me es dada A cada cual Que está entre vosotros Que no tenga Más alto concepto De sí Que el que debe tener Sino que piense De sí Con cordura Conforme a la medida De fe Que Dios le va a dar A cada uno ¿Verdad que no dice así? Que Dios repartió ¿En qué tiempo En qué tiempo Está el verbo? Este es el Pretérito perfecto Modo indicativo Primera persona Singular Hermanos que les encanta La gramática A ustedes Que bueno porque a mí También me gusta La gramática De la salvación La medida de fe Que Dios repartió A cada uno Quiere decir Que Dios ya te dio Justo la cantidad De fe Que ibas a necesitar Para tu vida cristiana Ejemplo Perdonen La comparación Pero por favor Entiéndame Son recursos Que yo uso Para que ustedes Me puedan tener Yo estoy parado Haga de caso Que estoy en la posición De Dios Por supuesto No estoy diciendo Que yo soy Dios Entiéndame Por una ilustración Y aparece Tito Campos Aquí frente a Dios Y le dice Señor Aquí vengo Delante de ti Arrepentido Para suplicarte Que perdones Y borre mis pecados He entendido Que eres Dios Y por favor Te pido Que perdones Mis pecados Que anotes Mi nombre En el libro De la vida Y que me constituyas Como un hijo Tuyo Entra por favor En mi corazón Y ayúdame A cambiar mi vida No desde afuera Sino desde adentro Le lo estoy diciendo A él En el nombre De Jesús Amén Entonces el Señor Me dice Muy bien Que bueno Que me pediste eso Porque si no me lo pidieras Yo no lo haría Romanos Perdón Apocalipsis 3.20 Y aquí yo estoy A la puerta Y llamo Si alguno oye mi voz Y abre la puerta El jamás va a empujar Entraré a él Cenaré con él Y él conmigo Entonces yo entro Dentro de ti Y ahora Permíteme medirte La vida cristiana Que vas a llevar Porque tengo que ponerte Justo la fe Que vas a necesitar En el desarrollo De tu vida cristiana Y nos mide Y nos puso la fe Quiere decir Que nadie puede decir No tengo fe Que no la uses Es otra cosa Porque muchos Tenemos cosas Pero no las usamos Estábamos comentando Con el pastor Edwin Yo no sé A mí me gusta Comprar películas Y más las que me recomiendan Compre No sé cómo se llama Esta de Eugenio Derbez Viera qué película Más bonita Y ahí voy yo A comprarla Hermano Compro películas Y no las miro Pero ahí las tengo Entonces digo yo ¿Para qué las compro? Algún día las voy a ver Seguramente que sí Algún día las voy a ver Pero realmente Si yo fuera Un poco más sensato Si yo fuera Un poco más sabio Diría ¿Para qué voy a comprar Algo que no lo voy a ver? Así es la fe Usted la necesita Lo que pasa Es que no la ocupa Y no la ocupa Porque no quiere Le voy a contar Una ilustración Para que me agarre la idea Aquí se lo va a entender Bien clarito Cuando yo vine De El Salvador Vine a vivir Allá por la Adams Y Central Aquí en Los Ángeles Con mi hermana Y mi cuñado Entonces Mi sobrino Todos los días Me llevaba a conocer Por ahí por la Washington Por ahí por la Maple Por ahí por la Central Me llevaba a conocer Todos esos lugares Y andábamos caminando Y un día Que íbamos caminando Vimos que decía Grand Opening Le dije Omar ¿Qué quiere decir Grand Opening? Me dijo Quiere decir Gran Apertura Como que dijéramos Ahí en nuestros países Me dijo Gran inauguración Y quizás va a haber Un restaurante chino Bueno la comida china Era una de mis favoritas Quizás va a haber Si me dejé Un restaurante chino El que van a abrir Y va a hacer bufet Ay mi fuerte Solo se paga la entrada Y uno traga lo que quiera Y entonces apunté la fecha El Grand Opening Va a ser tal fecha Voy a esperar Que pasen dos o tres días Porque va a haber mucha gente Y luego vengo yo Y llegué yo Me listé con un poco de dinerito Investigué Y se pagaban siete dólares Con siete dólares Digo yo La hago aquí Como para tres días Dije yo Y llego al Grand Opening Y dije yo Estos chinos No me van a sacar Más pisto del que quieren Yo voy a pagar Nada más para la comida Y me voy Lo voy a bajar con agua Yo no les gasto en gaseosa Dije yo Y me voy Quiero pagar ¿Cómo no? Me dijo ¿Qué bebida quieren? No quiero bebida Le dije Nada más agua Muy bien Ya me fui a sentar Me socolí de comida Y agarré agua Y me socolí de agua también Pero no gasté en soda Y veía la máquina Le hacía burla La máquina Ahí estaba la máquina Enfrente Me levanto ¿Y para qué hice esto? Voy a ver cuánto Me ahorré Disculpe ¿Cuánto valen las sodales? No si está incluido En el plato Me dijo Volteé a ver la máquina Y ahora la máquina Me hizo Ya no me cabía Porque me había Socoliado de agua Hermano Así es la fe Tú tienes La fe Justo Lo que necesitas Pero no la ocupas Pastor ¿Y qué tengo que hacer Para ocuparla? Ponla a trabajar ¿Alguna vez te han pedido oración? Me imagino que sí Hermano Hermana Ayúdeme a orar Sabía usted Que somos buenos Pero si no se preocupe Pero no oramos Y nos enganchamos A la gente Y después nos dice Pastor Gracias por haber orado El Señor Hizo un milagro Hermana ¿Qué era? Y ni me acuerdo Se ve usted Que no hemos ni orado Y los milagros Nos lo agradecen a nosotros Como si fuéramos Dios Y ni siquiera oramos Quiere decir No estamos usando la fe ¿Qué tanta fe tenemos? La que necesitamos Primera de Corintios En el capítulo 10 Versículo 13 Me parece Quiero leer ese otro pasaje Bíblico De hecho Romanos Corintios Galatas Efesios Filipenses Les digo nada más Los libros Para que no se vaya A batallar Buscándolo por otro lado Primera de Corintios 10.32 Creo que es Si No 10.13 Dice la palabra Del Señor Primera de Corintios 10.13 Dice No os ha sobrevenido Ninguna tentación Que no sea humana Pero fiel es Dios Que no os dejará Ser tentados Más de lo que aguante Tu fe Quiere decir Más de lo que podés Resistir Si no quedará También juntamente Con la tentación La salida Para que podáis Soportar Quiere decir Que las pruebas Que van a venir A tu vida Están al nivel De la fe Que Dios ya te dio No hay excusa Para decir Ay es que usted sabe Que la carne Es débil Como decía Que hay hermana Carne choca 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 Hermos Si la carne Es tan débil Porque no la dominas Si la carne Es chuca 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 Hermos Cuando te viene Una tentación Cuando te viene Una prueba Tienes la capacidad Para vencerla Porque Dios te dio Esa capacidad Porque lo hicimos Porque nos rebalsó La gana Seamos honestos Si Adán Hubiera sido honesto Lo hubiera dicho Señor Mátame O hazme Lo que quiera Porque soy Un inútil Hermano No hay cosa Que moleste más Que ver gente Mentirosa Y yo tengo Una gran suerte Para encontrarme Con gente mentirosa Apartame Para mañana Que te voy a invitar A comerme Dijo un hermano Y no lo he visto Del día a noche Si estuviera esperanzado A él Aquí estuviera Con un hambre Perra Ahorita Bueno Pero Un comercial Nada más Pero quiero Avanzar Porque ya le dije Tenía 15 minutos Y ya me estoy pasando Ahora Quiero ir a la segunda cosa A la segunda parte Porque quiero llegar Al centro del asunto En el versículo 8 Estamos siempre En Efesios capítulo 4 Quiero llegar Al versículo 8 Donde comienza Lo que es la clase De este día Dice Por lo cual dice Subiendo a lo alto Llevó cautiva La cautividad Y dio dones A los hombres Hermanos Esta es la paraodisea Que es la paraodisea Seguramente Usted sabe Que quiere decir Odisea Odisea Es un viaje Espectacular Es un viaje Extraordinario Usted seguramente Ha escuchado Decir personas Viera que odisea Para venir De mi país Para acá Muchos tenemos Ese testimonio Que primero Por una balsa Acá en el Salvador Para entrar a Guatemala En una balsa Y yo sin poder nadar Después Para pasar En el territorio Mexicano Y esos mexicanos Mejor no digo más Cuesta pasar por ahí Mejor ahí lo dejo Y después Que lo agarran A uno Y uno tiene que Pasarse por un río En fin Viera que odisea ¿Usted ha oído Esa expresión? Ok La palabra O el prefijo Para Quiere decir Algo que se relaciona O algo parecido Con eso Por ejemplo Nosotros tenemos Actividades Eclesiásticas Y actividades Para Eclesiásticas Las actividades Eclesiásticas Son las que hacemos Dentro de la iglesia Pero las Para Eclesiásticas No las hacemos Dentro de la iglesia Pero son Para la iglesia Misma Por ejemplo Los clubs Que esta tarde salieron A ganar almas Y fueron a hacer Una actividad Para Eclesiástica Usted me está Entendiendo ¿Verdad? Entonces ¿Qué sería una Para odisea? Un viaje Extraordinario Pero no es un viaje Común y corriente Sino parecido A un viaje Y aquí viene Entonces mi historia Creo que definí Bien la palabra Entonces aquí comienza La historia Cuando dice Por lo cual Subiendo alto Llevó cautivo En la actividad Aquí viene Permítame Explicarse Usted ha leído La historia Del rico Y Lázaro Solo mi esposa Dijo amén Y por ahí Escuché Otra amén La historia Del rico Y Lázaro Nos menciona Puedes tener misericordia De los que no leen Su biblia Les voy a contar La historia Dice la biblia Que había un hombre Inmensamente rico Y que hacía banquetes Todos los días Y a su puerta Llegaba a mendigar Un pobre Llamado Lázaro Ustedes conocen La historia De los que leen La biblia Y los que no Sigan la historia Que les estoy contando Tal vez así Les dan ganas De leer su biblia Todos los días Entonces El asunto comienza Cuando mueren ambos Y escuche el lenguaje Dice Y murió el rico Y fue sepultado Que palabras más tétricas Pero escuche el lenguaje Por el otro lado Y murió Lázaro Y fue llevado Por los ángeles Al seno de Abraham Hermanos Que gran diferencia Cuando se muere Un inconverso Y cuando se muere Un hijo de Dios Cuando se muere Un inconverso Que ponen en su esquela Mortuoria QEPD O QDDG Que quiere decir Que en paz descanse O que de Dios goce Respectivamente Note No es una seguridad Es un anhelo Un deseo Ojalá Descanse en paz Ojalá Que de Dios goce Nosotros los cristianos No decimos así Nosotros decimos Sabemos Que goza de Dios Sabemos que descansa En paz con el Señor Porque tenemos la seguridad De que al morir Nos vamos con el Señor Sigo con la historia Del rico y Lázaro Murió Lázaro Y fue llevado Por los ángeles Al seno de Abraham Estando en el seno De Abraham Aparece el rico Gritando desde el otro lado Diciendo Padre Abraham Manda a Lázaro Que moje su dedo En agua Y venga a mojar Mi lengua Porque estoy aquí Atormentado En esta llama Primero En el infierno Hay fuego Por si usted no lo sabía En el infierno Hay fuego Y tengo dos formas De demostrar Que el infierno Es un lugar geográfico El lago de fuego No Pastor Dele un poco Más de espacio Con gusto El infierno Es un lugar geográfico Porque lo podemos ubicar El lago de fuego No Porque no sabemos Incluso si ya está O si lo va a hacer El Señor A su momento No sabemos Entonces si digo Que el infierno Es un lugar geográfico ¿Dónde está? Es en la médula De la tierra En el centro De la tierra En el núcleo De la tierra Y tengo dos formas De comprobarlo La primera Ya les dije Una forma práctica Y la segunda La forma bíblica Voy primero Con la práctica ¿Cómo puedo comprobar Que el infierno Está en el centro De la tierra? Observe un volcán Cuando hace erupción ¿Qué sale? ¿Qué trae la lava? Fuego Y azufre ¿Y qué hay en el infierno? Quiere decir Que como que el Señor Permite que esos elementos Salgan a flor de tierra Para que la gente Sepa que eso Está allá adentro Esa es la forma práctica Ahora voy con la forma Bíblica El pasaje que estamos leyendo Dice Que subiendo a lo alto Y mire Quiero hacer énfasis En este versículo En el versículo Nueve Dice Y eso de que subió ¿Qué es? Sino que también Había descendido Primero A las partes Más bajas De la tierra Yo quisiera Tener Un globo Terráqueo En mis manos Pero como no lo tengo Usemos la imaginación Imagínense El globo Terráqueo Y vamos a suponer El continente americano Aquí Y el continente Asiático Al otro lado No están exactamente Pero más o menos Si yo le dijera ¿Cuál es la parte Más baja De la tierra? Obvio Que es el centro ¿Por qué? Porque es lo más bajo Para América Y para Asia Porque si yo le digo ¿Cuál es la parte Más baja Para América? Usted me diría Que sería Llegando a Asia Pasando en medio De la tierra Y cuál es la parte Más baja Para Asia Para llegar a América ¿Usted me está entendiendo Cómo es lo estoy ilustrando? Entonces La parte más baja De toda la tierra Es decir Que esté equidistante A todos los continentes Sería El centro de la tierra ¿Se lo comprobé Bíblicamente o no? Entonces ¿A dónde descendió Nuestro Señor Jesucristo? A las partes Más bajas de la tierra Es decir Al núcleo de la tierra Y que hay en el núcleo De la tierra El infierno Ahora Permítame explicarle Cómo está esto El rico Está en un compartimiento Lázaro está En otro compartimiento Un compartimiento Imaginémoslo redondo Digo imaginémoslo Porque no sé realmente Qué forma tiene Imaginemos ese compartimiento Redondo Ese compartimiento En el antiguo testamento Es decir En hebreo Se llamaba Seol En hebreo Seol En griego Hades H-A-D-E-S Hades Hebreo Seol Griego Hades Español Infierno Le dije una vez A una persona De una secta Mira Me dijo Y por qué Estás tan seguro Que cuando te moras Vas a ir al cielo Bueno te voy a preguntar Abuel Si te murieras En este momento Donde iría tu alma Y sabe que me dijo Al Hades Me dijo Y yo le dije Ah pues entonces yo Al hielo Le dije yo No mentira No le dije así Pero se da cuenta Que el mismo Estaba diciendo Que iba a ir al infierno Le dijo Sabes que quiere decir Hades Si me dijo Sepulcro No señor La palabra griega Para sepulcro Es la palabra Nemeion Con M al principio M-N Nemeion Y cuando el señor Quería referirse Al sepulcro A la tumba Usaba la palabra Nemeion Pero el señor Usó la palabra Hades Y es más Para referirse Al infierno El señor Usó tres palabras Griegas Cuantas palabras Griegas Usó el señor Para el infierno Tres Cuáles son Hades Es uno El otro Geena Y el otro Tartaros Saben ustedes De verdad Nada más Quería tantearlos Y veo que saben Hades Geena Y tártaros Ahora les voy a explicar Cada una de estas palabras Hades El señor Lo utilizaba Simplemente Para decir El lugar Donde van a parar Los que se mueren Es decir No había nada En particular Que quería enseñar Solo decir Ahí van a parar Los que se mueren Hades Pero cuando el Quería decir Cuanto tiempo Duraba la gente En ese lugar Usaba la palabra Geena Y que es La palabra Geena El Geena Era un basurero Que estaba Afuera de los muros Sureños De Jerusalén Un fuego Escuche Que el mismo Describió Donde decía El fuego El fuego Nunca se apaga Y el gusano Nunca muere Que quería ilustrar Eternidad Entonces Cuando el señor Quería mostrar La duración Del infierno Usaba la palabra Geena Ge E-H-E-H-E-N-N-N-A Geena Pero de repente El señor Quería decir Demostrar Explicar A cuáles eran Las condiciones De los que estaban En ese lugar Usaba la palabra Tartarus La palabra Tartarus Es la misma raíz De la palabra Tortura Que condición Tenían allá Entonces Una condición De tortura Entendió usted Ahora las tres palabras Para infierno Bueno Ese lugar Hades Geena O Tartarus Como usted le quiera llamar Estaba dividido En dos secciones Y voy a usar Mis manos Izquierda y derecha Para que usted me entienda La izquierda La voy a usar Como el lugar De los injustos Antes no se llamaban Impíos Ni no creyentes Se llamaban Injustos Y antes no se llamaban Creyentes Ni hijos de Dios Se llamaban justos En el antiguo testamento Entonces no habían Hijo de Dios No habían creyentes No habían cristianos Se llamaban justos Entonces A mi izquierda La derecha de ustedes Injustos A mi derecha Mi mano derecha A la izquierda de ustedes Los justos Y había Entre estos dos compartimientos Una cima con S Cima con S Es una palabra Antónima De cima con C Y al mismo tiempo Que es una palabra Antónima Es una palabra Parónima Pastor yo no entiendo Eso de antónimo Y parónimo No se preocupe Ahorita se lo explico Antónima Son las palabras Opuestas Alto Bajo Son palabras Antónimas Gordo Flaco Es decir lo contrario Son palabras Antónimas Las palabras Las palabras parónimas Son aquellas que se pronuncian Igual Pero se escriben Diferente Y son diferentes También en su significado Una se escribe Con S Y la otra Se escribe Con C Cima con S Es una profundidad Y cima con C Es una elevación Por eso dije Es antónima Y es parónima ¿Usted me está entendiendo Lo que yo estoy diciendo? Que a veces yo digo Los hermanos Le diría A mí que me importa eso ¿Verdad? Pero bueno Había entonces Un precipicio Y por eso Ahora usted va a entender El diálogo Entre Abraham Y el hombre rico Que le decía Y le dijo Abraham Aquí nadie puede pasar Para allá Ni de allá Nadie para acá Porque hay una cima Con S En medio de nosotros Y entonces el rico Le dijo Pues manda a alguien Que les diga Mis hermanos Para que no vengan A parar este lugar Y Abraham le dijo A Moisés tienen Note que Moisés Ya se había muerto Entonces porque le dijo A Moisés tienen Moisés es una Forma de decir La Biblia Porque Moisés Es representación Del Antiguo Testamento Entonces cuando le dijo A Moisés tienen Le quiso decir Ahí tienen la Biblia Porque no la leen Entonces en ese diálogo Ahí comienza Entonces toda la ilustración Ahora permítame Antes de Jesucristo En el Antiguo Testamento Los injustos Y los justos Todos iban Al mismo lugar En hebreo Seol En griego Hades Todos iban Al mismo lugar Y estaban juntos Pero no revueltos Unos aquí Y otros aquí Ahora Que fue lo que ocurrió En la Paraodicea Cuando Cristo murió En el Calvario Usted sabe que lo agarraron Y lo sepultaron Cuando lo sepultaron Él solamente dejó Que pusieran la piedra Y realizó este viaje Que se llama La Paraodicea ¿Cuál es la Paraodicea? Cuando Cristo llegó A los infiernos Hermanos Hace años Y lástima que mi mente Me falla Mi memoria es muy mala Pero más o menos Leí un libro apócrifo Que decía O más bien Que contaba La historia De la Paraodicea En forma poética Y más o menos La historia es Entre la muerte Y Satanás Tienen un diálogo Están platicando Y más o menos La plática entre ellos es Oye muerte ¿Cómo te va? Pues yo tengo Mi buena clientela Y yo siempre Te los estoy mandando Aquí al infierno Y me aseguro Que vengan para acá Si yo te agradezco Porque somos socios Más o menos Así era la plática Entre el diablo Y la muerte Estaban platicando En esa plática De repente le dice Oye le dijo Y si Jesucristo Apareciera por aquí ¿Lo dejarías entrar? Y él le dice Te voy a decir una cosa Le dijo Yo puedo tener Cierto poder Pero Cristo Tiene todo poder Y él puede ir Donde él quiera Y yo no soy quien Para impedírselo Le dijo el diablo Quiere decir que el diablo Reconoce que no tiene Tanto poder Como lo tiene Jesucristo Gloria a Dios Y se oye Dice ese libro apócrifo Un estruendo Y le dice A propósito Ahí viene ¿Y para donde viene? Le dice Viene para el infierno Y lo vas a dejar entrar ¿Quién soy yo Para impedírselo? Es más le dijo Aparte de impedírselo Tengo que ayudarle Que entre Y dijo Alzado vosotras Puertas eternas Y entrará El rey de gloria ¿Quién es este rey De gloria? Jehová El fuerte y valiente Él es el rey De la gloria Alzado vosotras Puertas eternas Y alzado vosotras Hermanos El mismo diablo Le hace la venia A nuestro señor Jesucristo Porque reconoce Que él no vale nada Porque Cristo le puso El pie en la muerte En la cruz del Calvario Gloria a Dios Y llega Jesucristo Hermanos Yo quisiera usar Un poco de imaginación ¿Se acuerda usted Cuando Lázaro murió? La muerte de Lázaro Marta y María Estaban un poco Mosqueadas con el señor Molestas con el señor Este señor Jesucristo Si lo hubiéramos Invitado a comer De seguro que Puntual hubiera estado Pero como era Para venir a sanar A mi hermano No vino Así que hoy Llegamos Le mala cara a María Está bueno Le dijo la otra Y se enojaron Con el señor Pero el señor Tenía un plan ¿Sabe usted Que Dios siempre Tiene un plan? Y a Dios Nadie lo agarra Desprevenido Llega el señor Y le dice No se preocupen Su hermano Resucitará Pues si Pero de que Que venga la resurrección Miren hasta donde apuntaron Pero quiero llamar La atención En este Use un poquito La imaginación Lázaro murió ¿A dónde Cree usted Que fue a parar Lázaro Al Hades Es decir Al Seol Porque Cristo Todavía no había muerto Y estamos Que ahí están juntos ¿Qué piensa usted Que sucedió Cuando Lázaro Llegó al infierno? Cuando Lázaro Llegó al Hades A la porción De los justos ¿Qué cree que sucedió? Puedo pensar Que lo rodearon Y le dijeron Lázaro Me cuentan Que comiste Con él Pueden ustedes Imaginarse a Lázaro A darnos el paquete Que comió Con Jesucristo Mi hermana Le lavó los pies Ahí le daban De comer En mi casa Juntos comíamos A veces hasta en el suelo Y uno Que bonito ¿Se puede usted Imaginar a Abraham Diciéndole Lázaro Y es cierto Y es cierto que es Aquel arquitecto Cuyo fundador Es Dios Y que Jesucristo Es la piedra fundamental Abraham Es más que eso Como dicen aquí Camán Así dicen aquí Camán Abraham Es más que eso Y aparece ahí Jeremías El profeta Llorón Señor Lázaro Es realmente Como yo lo describí El bálsamo De Galahal El hirio De los valles La rosa Ay Jeremías Es más que eso Aparece ahí Isaías Lázaro Yo lo describí Como el admirable Consejero Dios fuerte Padre eterno Príncipe de paz Es más todavía Que eso Y le dice Por ejemplo Malaquías Es cierto que Él vendría Y que en sus alas Llevaría la gloria Y la victoria Y nos llevaría Al otro lado El río de la muerte Ay Malaquías Poquitas palabras Usaste Es más que lo que Tú describiste Y empezaban Y todos Queriendo hablar Con Abraham Y de repente Un momento Permítanme Oigo mi voz Oigo mi nombre Me llama Es él Yo no lo oigo Sabía usted Que Dios Siempre cuando va A resucitar El Señor Cuando iba a resucitar Algo Mencionaba el muerto El nombre Porque si solo dice Levántate Se levantan todos los muertos Porque dice la Biblia Que a la voz de Dios Se levantan todos los muertos Cuando iba entrando A una provincia Que se llamaba Naín Ahí en Israel Dice que venía Una señora Llorando Porque a su único hijo Se le había muerto El hijo de la viuda De Naín Entonces acercó al ferretro Y tocó el ferretro Y le dijo Muchacho A ti te digo Ustedes no se metan A los demás muertos No es con ustedes Ustedes sigan Ya les puedo avisar Cuando les toca Muchacho A ti te digo Levántate Y se levantó Pues a Lázaro Tuvo que decir su nombre Lázaro Ven fuera ¿Se acuerdan? ¿Quiénes oyeron la voz? Ninguno de los muertos Oigo Yo no oigo Si pero yo si la oigo Así es que ya venimos A continuar con la plática Ahorita tengo que regresar Porque me llama Ahora ¿Se pueden imaginar Cuando ya no llegó Una persona A contar Sino el mismo Rey de Reyes Al infierno? Hermanos Que gran euforia Con solo ustedes Que oigan decir Que va a venir el Pastor Junior Todo el mundo A lebre estado Imagínense que Viniera el Señor Hermanos Estoy seguro Que usted no faltaría Estoy seguro Que usted deja De trabajar ese día ¿Cómo estaba El infierno De alborotado Sabiendo que Jesucristo llegaba Y llega Jesucristo A los infiernos Y les dije esta mañana A dos cosas La primera A decirle a los de este lado A los injustos señores Ahí se quedan Por andar de incrédulos Ustedes no aceptaron Mi palabra Se les predicó De aquel Mesías Que había de venir Y ustedes no creyeron Aquí se los muestro Que era una verdad Desde Génesis Hasta Apocalipsis Todos hablan de mí Génesis me presentó Como su creador Éxodo Como el Cordero Pascual Levítico Como nuestro verdadero Sacrificio por el pecado Números La serpiente Levantada por nosotros En el desierto Deuteronomio Nuestro verdadero profeta Josué El capitán De nuestra salvación Etcétera Etcétera Ya no sigo Porque usted va a echar Toda la Biblia Este maestro Y no vamos a salir A ver hasta que horas Entonces Le dijo Yo soy Aquel Que había de venir Y que los profetas Anunciaron Y ustedes no lo creyeron Así que ahí se quedan Y para muestra Le digo Que me llevo a esto De este lado Y me lo llevo Para el cielo Porque ya está Su morada Y se llevó La cautividad Cautiva a los justos Ahora Los cristianos Después de la muerte De Cristo Ya no vamos Al Seol Ya no vamos Al Hades Vamos directamente Al cielo Amén Pero tengo que hacer Una aclaración Seguramente Alguien le va a decir Oye ¿Cómo puede decir Que vas a ir al cielo? Si la Biblia dice Que ni David Fue al cielo Dice Hebreos David no subió Al cielo Y no sé Qué más dice El libro de Hebreos Entonces si David No fue al cielo ¿Cómo puedes decir Tú que vas a ir al cielo? ¿Acaso mayor que David? La explicación es esta Es que David Es antiguo testamentario David fue al Seol Pero el Señor Después se lo llevó Al cielo Es decir Los del antiguo testamento Al morir Iban al Seol Y el Señor Después al luz agarró Y se lo llevó Para el cielo Ahora Después de la muerte De Cristo Nosotros al morirnos No vamos al Seol Directamente El Señor Nos lleva para el cielo Y es más Los ángeles Nos recogen Nos llevan al cielo Y hermanos Nosotros no vamos A descansar Nosotros vamos A gozarnos Porque cerramos Los ojos aquí Y los abrimos A el otro lado En el río de la muerte Ahí no hay dolor No hay lágrimas Y un aplauso Al Señor No se quede con la gana Y ese es el triunfo Del Señor El triunfo de Jesucristo Es el triunfo nuestro Me encanta ese himno Que dice Y si alguna gloria Se me diera La llevaré al calvario Porque ahí está Toda mi deuda El Señor pagó El precio El Señor pagó La redención suya El Señor pagó La deuda que usted tenía El Señor pagó La deuda que yo tenía Y me encanta Esta palabra que dice Justificados Pues por la fe Tenemos paz Para con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo ¿Qué quiere decir Justificado? Quiere decir Que Cristo te ve Como si nunca Hubieras pecado Pero tenga cuidado El Señor Te perdonó Todos los pecados Pero la lista Que tenía De tus pecados El Señor Los clavó en la cruz Pero el diablo Le sacó una fotocopia Y te la van a andar Sacando Te la van a andar Cantando Si yo te conozco Si fuiste borracho Fuiste un adultero Fuiste un ladrón Fuiste un drogadicto ¿Sabe qué le va a decir? Fuiste Pretérito perfecto Del modo indicativo Primera persona singular Era diablito Pero ahora ya no Ahora Cristo me redimió Pagó el precio Me libró Me liberó Me rescató del pecado Me rescató de la muerte Me dio vida eterna Y en Juan 10 dice Nos dio vida Y vida en abundancia Porque nos dio vida eterna También con Él Gloria a Dios Entonces esto significa Que nuestra vida En Cristo Está garantizada Y recuerde Sin Cristo No valemos nada Pero con Cristo Dice el apóstol Pablo Somos más que vencedores No se deja Amedrentar por el enemigo Cuando el enemigo Le diga Estas palabras Y ya vas para el culto Sin vergüenza Tenés vergüenza Mira la gritada Que le pegaste a tu marido Usted sabía que hay un club Que se llama Club de maridos oprimidos Mira la gritada Que le acabas de pegar A tu marido Mira como lo dejaste Cuadriculado en la cara Con las uñas Y vas para el culto Que valor el tuyo No le haga caso Usted dígale Que te importa diablo Y si me iris gritando Te cuadriculo también A ti la cara Y quien sabe Como te vaya Conclusión Porque ya me pasé Mucho el tiempo Conclusión Lo que la gente Le diga Que lo tengas En cuidado Lo que este libro Diga Por favor Póngale atención Porque este libro No miente Este libro Nos enseña Que todos Es cierto Nos vamos a morir Pero no todos Vamos a ir A una condenación Los que recibimos A Cristo Los que le abrimos Nuestro corazón Nos arrepentimos De nuestros pecados Nuestro destino Es el cielo Le guste A quien le guste Termino con una ilustración Para darle sabor a esto Me dijo una vez Una persona de una secta Ustedes van a detectar Cual era No me gusta decir el nombre El testigo de Jehová Se llama Mira me dijo Mire con que arrogancia Le hablan a uno Mira me dijo Con orgullo y arrogancia Me dijo ¿Cuántos se reúnen En tu iglesia? Y yo para darle carreta Le dije Como unos 40 Ja, ja, ja 40 ¿Sabes cuántos Nos reunimos en el salón? Me dijo Ya dije el nombre ¿Verdad? ¿Sabes cuántos Nos reunimos en el salón? ¿Cuántos? Le dije Está diseñado Para 150 Y ya no cabemos Me dijo Así es que En frente de tu iglesia Vamos a ir a construir otro Me dijo Porque ya no cabemos ¿So what? Dicen aquí ¿Verdad? ¿Y qué? Le dije yo ¿Qué no has caído? Me dijo ¿Caído de qué? Le dije Que nosotros somos más Somos cantidad Ah, entonces Lo que me quiere decir Le dije Es que la cantidad de gente Determina la veracidad De la doctrina Claro que sí Me dijo Pues mira Le dije Te tengo una noticia mejor Le dije Fíjate que en Mariona No hayan que hacer Porque ya no caben Los presos Le dije yo ¿Sabías que quieren construir Otro porque ya no caben En Mariona? ¿Qué tan mejor que ustedes? Le dije yo Iban a ir a construir Un Mariona Frente a tu salón Le dije Porque como ya no caben Como no se puede Es que es cierto Y te voy a decir una cosa Le dije ¿Verdad que aquel día Me dijiste que no vas a ir al cielo Que solo 144 mil? Sí me dijo Pues qué bueno Que no vas a ir al cielo Vos le dije ¿Por qué? ¿Por qué me dijo? Porque vos me criticas Que solo a cantar Vamos y sabes que vamos A ir al cielo También a cantar Fíjate Así que mejor quédate Porque vas a ir a pasar allá ¿Sabes qué vamos a ir a hacer al cielo? A cantarle al Señor Le vamos a cantar Santo, Santo, Santo Tres veces Santo Llena sea la gloria La tierra de su gloria Y dice el profeta Isaías Toda la tierra será llena Como las aguas cubren la mar Y hermanos Nosotros estamos cubiertos Con la sangre de Cristo Y digan lo que digan Pasen lo que pasen Nuestra morada está en el cielo Y Dios nos va a llevar un día Aunque seas el cristiano que seas Pero si llamas al Señor Y le has entregado tu vida Tu destino es el cielo Juntamente con nosotros Ahora sí démosle un aplauso fuerte al Señor Ahora que has escuchado El mensaje de la palabra Y Dios ha tocado tu corazón Te invitamos a que recibas a Jesús Como tu único y suficiente Salvador personal Repite después de mí Esta oración Cierra tus ojos Señor Jesús Yo te recibo hoy Como mi único y suficiente Salvador personal Creo que eres Dios Que moriste por mí en la cruz Por todos mis pecados Y que resucitaste al tercer día Gracias doy al Padre Por haber enviado a su Hijo A morir en mi lugar En Cristo Jesús Mi Salvador Amén Y Amén Bienvenido a la familia de Dios Queremos invitarte A que te puedas congregar con nosotros En nuestra iglesia El Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel Hollywood Estamos ubicados En el 854 North Western Avenue Los Ángeles California 90029 Será un gusto tenerte Donde predicamos La sana doctrina Te esperamos Ahora que se ha escuchado El mensaje Hijo Música 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 Música